...de mero, como yo quiero, intrepadora, suba señora, quien ya lo sabe, quien la divina, quien se imagina que hay en la esquina. Cuando estoy aburrido me pongo a jugar, a las muñecas a dibujar, a los tiburones al fútbol también, si me quedo un ratito en mi la tele. A las noches llega mi papá, y la tele tengo que apagar, andate a tu cuarto, dijo mi mamá, estás siempre en techo, dijo mi papá, dos a la vez me gritaron, ya, 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 ya. Pinto la nariz, conecto tu luz, y con la parte nariz. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana, que no canta con el pico, pero llora con las alas, Juan Poquito se lamenta que es su novia la chicharra, de repente y sin aviso, se le ha ido para saltar. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. ¡Atención a todos los chicos! Estamos detrás de un garbanzo muy peligroso, tengan mucho cuidado. Si escondido debajo de la cama, un garbanzo se hace misterioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se deja el pelo largo y además inquieto y es mimoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso, un garbanzo peligroso. ¡Sí! Un garbanzo peligroso. ¡No! Un garbanzo peligroso. ¡No! Si un garbanzo se pone sin preguntas y no es cierto, se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se pone en miniatura y no cubre interés con luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso. ¡Sí! Un garbanzo peligroso. ¡No! Un garbanzo peligroso. ¡No! Un garbanzo peligroso. ¡Cuidado! Si un garbanzo no deja que lo coman Porque crece madura y esa cosa Es mejor mirarlo desde lejos Porque es un garbanzo peligroso Un garbanzo peligroso